Me pongo la camiseta de Perú Porque todos tenemos que ser un solo puño, un solo corazón Y acá estamos con la camiseta de Perú Haciéndole todas las barras a nuestro equipo La mejor de la suerte, la mejor... Yo sé que van a ser una super performance Estamos todos los peruanos ansiosos y con muchas expectativas Esperemos que ganen Y yo espero, no sé, yo no soy un gran futbolista Pero digo que uno a cero sería suficiente Y seríamos muy felices y vamos a ganar y llegamos al mundial ¡Viva el Perú! Cada vez falta menos para que la selección peruana de fútbol Enfrenten la temida bombonera a la siempre y complicada Argentina Así como los parlamentarios de la República Mostraron su optimismo ante este crucial enfrentamiento Quien también se contagió de esa fiebre futbolera Fue la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Araos Quien se puso la camiseta de nuestra selección Y le envió ánimos a nuestro combinado patrio Bueno, y nada, como preguntaban, el score y esas cosas Nada, me pongo la camiseta, esta vez es de Guerrero Me pongo la camiseta de Perú Porque todos tenemos que ser un solo puño, un solo corazón Y acá estamos con la camiseta de Perú Haciéndole todas las barras a nuestro equipo La mejor de la suerte La mejor, yo sé que van a ser una súper performance Estamos todos los peruanos ansiosos y con muchas expectativas Esperemos que ganen Y yo espero, no sé, yo no soy un gran futbolista Pero digo que uno a cero sería suficiente Y seríamos muy felices Y vamos a ganar y llegamos al Mundial ¡Viva el Perú! Bienvenidos queridos amigos Me encuentro en la avenida Costanera En este gran proyecto de los portales que es Costanera 1 Vamos a conversar con Ivo Tomasavich Para que nos cuente todo acerca de este proyectazo Ivo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Sandra? Muy bien Así es, hoy presentamos la tercera y última etapa De este moderno y exclusivo proyecto de departamentos Costanera 1 Con una gran distribución Aquí vamos a ofrecer departamentos de hasta tres dormitorios Todos contarán con dormitorio principal, con baño Incorporado, sala, comedor, cocina, área de lavandería Acabados de primera, Sandra Además, cada torre contará con áreas comunes independientes Como piscina, zona de parrilla, salón de usos múltiples Áreas verdes, zona de juego para niños Una lavandería común Así que un gran proyecto con un gran diseño arquitectónico y estructural Ivo, por favor, entonces, ¿dónde estamos ubicados? ¿Dónde está este proyecto? Sí, estamos ubicados en plena nueva avenida Costanera Estamos muy cerca a colegios importantes Universidades, centros comerciales como Minca Y Plaza San Miguel Avenidas importantes como La Marina La Avenida Fossett Y además, muy pronto se va a inaugurar, Sandra La nueva, futura avenida Costa Verde Que va a conectar Chorrillos con El Callao en 30 minutos Y que nos va a acercar a distritos importantes Como Magdalena, Miraflores, San Isidro Así que un sitio de gran revalorización Y altísima conectividad Ivo, vamos a hablar ahora de los precios y las facilidades de pago Este es el momento para comprar, Sandra Aún estamos en precios de preventa Los departamentos califican al crédito Mi Vivienda Así que podemos acceder al bono del buen pagador Que otorga el Estado Aquí en Costanera 1 Te fraccionamos la cuota inicial Mientras calificas al crédito hipotecario Pagando cuotas mensuales desde 999 soles al mes Y también ofreceremos nuestro ya conocido crédito directo A sola firma, sin trámites Así que con solo 50 soles Separa tu departamento aquí en Costanera 1 Invitemos a nuestros amigos a que vengan a ver el proyecto ¿Dónde está la sala de ventas? Sí, que nos visiten hoy mismo La sala de ventas está ubicada en el cruce de la avenida Santa Rosa Con la avenida La Paz El ingreso es por el óvalo La Perla Los esperamos todos los días Atendemos sábados, domingos También días feriados De 9 de la mañana a 6 y media de la tarde Los esperamos Vengan hoy mismo y separen su departamento aquí en Costanera 1 con los portales Ivo, muchísimas gracias Esta es la gran oportunidad de finalmente realizar el sueño de la casa propia Múdate ya aquí con los portales Muchas gracias, hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!